Música Y déjame ser tu amigo, y déjame estar contigo, y compartir contigo lo bueno y malo que Dios nos da Música Y no quiero verte triste, pues lo que me dijiste, me ha hecho comprender que en tu vida, hay mucha soledad Música Y a través del tiempo, fuéramos más que amigos, yo te cuidaría, te amaría, toda mi vida Música Y besar tu pelo, besarte todo, toda la noche, y de tu cuerpo, y de mi cuerpo, hacer derroche Música Y besar tu pelo, besarte todo, toda la noche, y de tu cuerpo, y de mi cuerpo, hacer derroche Sin ningún reproche Música Y déjame ser tu amigo, y déjame estar contigo, y compartir contigo lo bueno y malo que Dios nos da Música Y no quiero verte triste, pues lo que me dijiste, me ha hecho comprender que en tu vida, hay mucha soledad Música Y a través del tiempo, fuéramos más que amigos, yo te cuidaría, te amaría, toda mi vida Música Música Y de tu cuerpo, y de mi cuerpo, hacer derroche, sin ningún reproche Música Y besar tu pelo, besarte todo, toda la noche, y de tu cuerpo, y de mi cuerpo, hacer derroche, sin ningún reproche Música 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 Música